Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una bebida que muchos de nosotros disfrutamos cada día, el café. Más allá de ser el combustible matutino para millones de personas, el café ofrece una variedad de beneficios para la salud que quizás no conozcas. En este vídeo, te revelaré 6 sorprendentes beneficios del café. Vamos a descubrirlos juntos. Beneficio 1. Mejora el rendimiento físico. El café es conocido por su capacidad para mejorar el rendimiento físico. La cafeína aumenta los niveles de adrenalina en el cuerpo, lo que puede mejorar la resistencia y el rendimiento durante el ejercicio. Esto lo convierte en una excelente opción para tomar antes de entrenar. Beneficio 2. Fuente de antioxidantes. El café está repleto de antioxidantes, que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo. De hecho, muchas personas obtienen más antioxidantes del café que de frutas y verduras combinadas. Estos antioxidantes pueden ayudar a prevenir diversas enfermedades y a mantener el cuerpo saludable. Beneficio 3. Mejora la función cerebral. La cafeína en el café actúa como un estimulante del sistema nervioso central, mejorando diversas funciones cerebrales. Esto incluye la memoria, el estado de ánimo, los niveles de energía, el tiempo de reacción y la función cognitiva general. Beneficio 4. Ayuda en la pérdida de peso. El café puede ser un aliado en la pérdida de peso. La cafeína es uno de los pocos compuestos naturales que han demostrado ayudar a quemar grasa. Además, puede aumentar la tasa metabólica, ayudando al cuerpo a quemar más calorías durante el día. Beneficio 5. Protección contra enfermedades neurodegenerativas. El consumo regular de café ha sido asociado con un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. La combinación de antioxidantes y otros compuestos bioactivos en el café parece tener un efecto protector sobre el cerebro. Beneficio 6. Mejora del estado de ánimo y prevención de la depresión. El café puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo. Estudios han demostrado que las personas que consumen café regularmente tienen un menor riesgo de sufrir depresión. La cafeína aumenta la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que están asociados con el bienestar y la felicidad. Y ahí lo tienes, 6 sorprendentes beneficios del café que quizás no conocías. Desde mejorar el rendimiento físico hasta proteger contra enfermedades neurodegenerativas. El café es mucho más que una simple bebida para despertarte por la mañana. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.